Uno, uno, yo, yo. De mi mente no te sale, dale aquí todo se vale. Sé que eres decente que tienes modales, pero hoy vas a gritar todas las vocales. Baby, me corrompe, se fuera del con, es que tú siempre ladrón, no cualquiera aguanta ese gol. Por eso es que tú me corrompe, se fuera del con, es que tú siempre ladrón, no cualquiera aguanta ese gol. No, yo me pongo animal. Es el movimiento que maneja ya me tienen a mí mal. Vete viendo que este delirio si no me quieres animal. Mal. Bailante o te sobra, me tienes como serpiente cola bailando pa' ti. Better control, it's just voodoo, it's voodoo, it's voodoo. Better control, it's just voodoo, it's voodoo. Lo, 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 lo wo 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 WoH wo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!